... ... ...también muchos curiosos se acercan. Sí, totalmente, Ileana. Cae la tarde acá en la playa Ramírez y entre los miles de curiosos que vienen a observar esta fiesta ahí en Manjá están los fieles, los umbandistas... Perdón, pero estoy en vivo. ...están los umbandistas que justamente le están rindiendo homenaje a la Virgen del Mar. A mi lado está la Mae Mari. Mae, buenas tardes. Buenas tardes. Cuénteme un poco, primero, ¿qué consiste la ceremonia que están haciendo ustedes? Bueno, la ceremonia de hoy es a raíz de la data o el cumpleaños de Mae Manjá, que es la diosa del mar. ¿Verdad? Nosotros lo que hacemos en el afro, o sea, el umbandismo, es hacer ofrendas como la barquita, todos los elementos que tengan que ver con la diosa. Perfecto. ¿Cuáles son las cosas que trajeron que están sobre la arena? Nosotros trajimos las imágenes que es de nuestro terreiro, o sea, nuestro templo, ¿verdad? A la cual le damos un bañito, digamos, vulgarmente hablando para que no se entienda. Y ofrendamos, bueno, la sandía y todo lo que tiene que ver con la diosa, digamos. Muy bien, ¿hasta qué hora se quedan? Y más o menos once y media, doce menos cuartos. Generalmente a esa hora es cuando hay más público, ¿no? Por lo general sí, porque es la hora que nosotros, por el templo de nosotros, entrega las ofrendas al mar. Muy amable, ¿eh? Gracias a ti. Bien, y así como este grupo de umbandistas, tenemos decenas acá en la playa Ramírez. Les recuerdo que a las diez y media de la noche llega la intendenta de Montevideo, Ana Oliveira, y también dos ministros. Ricardo Berlich y Héctor Lescano. Ricardo Berlich y Héctor Lescano. Bien, muchas gracias, Mariano. Hasta luego. Algunos turistas, entre ellos, que bajan acá a la playa Ramírez. Nosotros estamos en un sector delimitado por, está casi por una piola, que es de un templo de manga, de un templo umbandista de esa zona de la ciudad, que acá está con sus fieles haciendo distintos rituales. Y como ustedes ven en el centro, hay una barca que es común. Allí los distintos hijos de ese templo ponen sus ofrendas en una única barca que están armando desde hace un mes. Y allí con toda su fe y con esperanzas hacen las peticiones y también los agradecimientos a Imancha. Tienen planificado echarla al mar minutos antes de las doce de la noche. Hay muchas personas que esperan hasta esa hora acá en la playa Ramírez, pero algunos, desde temprano, como ustedes venían anteriormente, ya hacían sus ofrendas en el mar de la playa Ramírez. Uno de los rituales que no quedó explicado en el informe que les habíamos presentado anteriormente es el de las sesiones que los hacen los jefes de cada uno de los templos, que es cuando bajan en las personas, según los creyentes, las distintas entidades de la tierra, del agua, del aire, y de, bueno, de la tierra, el agua, el aire y el fuego. Los cuatro elementos de la naturaleza bajan a las distintas personas que participan de ese ritual sesión. Y acá, como ustedes ven, estamos en el medio de un ritual del templo de manga, cuando se acerca cada vez más gente a la playa Ramírez, pero en la noche es cuando, digamos, se hace más vistoso el rito, cuando se echan al mar las barcas con las distintas velas e iluminaciones y faroles que utilizan los fieles. ¿Vale más? ¡Vale más! ¡Vale más! Gracias por ver el video. 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera Satanás ahora! ¡Fuera Satanás ahora! ¡Fuera! ¡Fuera Satanás ahora! ¡Fuera Satanás! ¡Fuera Satanás ahora! 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 Gracias.